¡Ay, de la muerte! ¡Peletrancia y de la muerte! Estaba la madre de la unida llorando como la cruz de la que te envía a su hijo Atrás de su espada su alma a mi viejo Manos de la madre de mi viejo ¡Oh, cuán triste es la vista civil de la vida! ¡Más de cualquier! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo